. Italiano. Aló. Pedro Oye. Dime, Pedro. ¿Dónde está mi dinero? Que te debo. Si me debes ese dinero, si me lo debes. Me lo vas a pagar. Me lo vas a pagar. ¿Tu sabes quién soy yo? No, Pedro. Yo no te debo nada. Ya se pagó, Pedro. Te doy 24 horas para que me consigas mi dinero. Te voy a pescar. Te voy a pescar algo que eso ya se pasa. Te voy a pescar.